Creo que la Comisión Europea ha dado un paso al frente y ha hecho una serie de propuestas en materia de simplificación de la política agrícola común, pero también algunas de ellas en materia de ley de cadena alimentaria, en este caso la directiva de prácticas comerciales desleales y también de cuestiones comerciales que van en el buen sentido. Y nos permite trabajar en un sentido positivo porque queremos, y es la razón por la cual hemos convenido que a partir de mañana van a continuar trabajando nuestras organizaciones, las organizaciones agrarias, con el Ministerio a nivel técnico, de forma que podamos reunirnos de nuevo a principio de la semana que viene para concretar las medidas que de forma inmediata se pueden aplicar, muchas de ellas o algunas de ellas vinculadas incluso a la declaración de la PAC, correspondiente a este año, al año 2024, y aquellas que deban ser objeto de reforma o de traslación posterior. Tenemos también la reunión el próximo lunes aquí en el Ministerio con las comunidades autónomas del seguimiento del Plan Estratégico Nacional de la PAC. Por lo tanto, conviene de los diferentes puntos donde hay, yo creo, una aproximación muy sustantiva. Hemos hablado de simplificación, por ejemplo, siguiendo lo visto en Bruselas anteayer, de simplificación en relación, por ejemplo, con los controles de condicionalidad de las explotaciones hasta 10 hectáreas, que va a permitir que 345.000 explotaciones, el 55% de las declarantes en España, estén exentas de ese examen de condicionalidad. También lo que se refiere, por ejemplo, ya lo dije en la anterior reunión, a la voluntariedad del cuaderno digital, en la cual he insistido. Y más allá de ello, en relación con los temas de las buenas prácticas agrarias y ganaderas, las llamadas BECAM, y en particular las referentes a las 7 y 8, los temas de rotaciones y de barbechos, pero también alguna más en relación con su contenido concreto que podríamos clarificar e interpretar en un sentido, yo creo, que positivo a los intereses de agricultores y de ganaderos. En relación con el tema de seguros agrarios, yo creo que tenemos todos claro que hace falta un sistema sólido, que tenga el apoyo público necesario por parte del Gobierno de España, y lo tiene, lo quiero decir en voz alta, y que debe también las comunidades autónomas, en la medida de sus posibilidades, complementar este apoyo público en especial respecto de la subvención a las primas, en su caso hasta llegar al máximo subvencionable de ayudas de Estado que fija la Unión Europea en hasta un 70%. Gracias. 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 Gracias.